What up mi gente, sean bienvenidos un día más a algo que me pone muy feliz de ver, muy emocionado, otra batalla de asesino, no sabemos cuántas más tendremos, así que cada vez que haya una, pues, seamos felices y valoremos este honor. Vamos a vivirla, vamos a ver cómo se puso, se llevó a cabo en Guatemala contra un representante de allá llamado Elric, no tengo el gusto de conocerlo, así que vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve y aprovecha esta gran oportunidad. Esta gran oportunidad de ser reaccionado por Garza, obviamente. Yeah. Gracias. No, cabrón. A ver, ¿hay presentaciones? A huevo, a huevo. Empieza Mau. Ocho por ocho. No se escucha, me di cuenta de tiempo, me di cuenta de tiempo, dime que siguen aquí, por favor, o lo voy a grabar todo. Hola, hola, hola. Todo pendejo, quiero calar el sonido del video y yo, hola, hola. Se viene. Y se lo damos en... Hermano, te puedo enseñar a fluir, te puedo enseñar a entrar en los beats, te puedo enseñar también a escribir. Créelo, yo soy tu modelo a seguir. ¿Vale? Por eso es que la temática se apaga, porque tiene la problemática. Ok, escúchame. Pero mira, créelo, es que ya es muy antaño de pantalla ese modelo. Oye, hermano, pero yo sí que tengo la prima buena en la pantalla. No, qué delicia, güey. Miren, banda, ahora que ya entiendo el contexto, pues está más verga. Se suponía que en esta pantalla donde se ven todos esos atractivos sujetos y nada, marihuanos. Eh, tenía que salir la temática. Pero, pues no sale y aquí dice modelo. Hermosa. Y luego, como no jala la pantalla... Creo que son el tipo de cosas que no suelen generar mucho impacto, pero que deberían, la verdad. Bueno, hermano, pero yo sí que tengo la rima buena en la pantalla. En la pantalla hay un problema, pero eso es como toda tu carrera, porque siempre has tenido fallas en tus temas. ¡Neeeuuu! ¡No! Muy bien. Muy bien. Vale. Ok. Vale. Ok. ¡Linda! Nice. Uh! ¡Uh! Cuando llego, yo te arranco el estómago. Tómalo, que te explota como Tomahawk. En tu tumba, para que estés feliz, pongo un autógrafo. ¡Aaah! Qué rica entrega, güey. Yo te lo mando a la mierda. Oye, asesinos te recuerdan. Porque hoy tu cara la voy a poner en la tierra. Tranquilo, mi hermano, estás en la sorpresa. Pero sabes que yo ya no soy una promesa. Me meto en la caja, me metí en esa. Salgo con pistola. Es la cajita sorpresa. Es la cajita sorpresa. Y te sale un juguetito de mesa. Luego se te regresa. Tu funeral a nadie le interesa. ¡Aaah! Aunque llegaron personas. Aunque tú muy bien lo tomas. Te lo digo y no es broma. En tu funeral se la única vez que te den coronas. ¡Sí! ¡Que me den coronas! ¡Ya no me pasen más porque Lirik se las toma! ¡Aaah! ¡Aaah! Reacciona. Aunque se esté muriendo. El Lirik no abandona. ¡Mira cómo es que ya empieza! Porque yo puedo matarte con la destreza. Me sale un juguetito de mesa. Y adivina quién lo mata. Jueguito de mesa. Vale. ¡Tiempo! ¡Venga la bulla! Buena, eh. Doble sentido. Combinado. Un juguetito de mesa. Adivina quién lo mata. Juego de mesa. No sigue la temática. Pero es una exhibición. Así que... ¡Lo tomo! ¡Me sirve! Bien, eh. Buen inicio de ambos. Me gustó mucho. Las primeras intervenciones de Asesino. La del sarcófago. Creo que esa entrega es muy asesinesca. Muy, muy de él. Está muy verga. Pregunta Lirik. Responde más. ¡Suélt! 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 Pero no depende de él, ni de él, ni tampoco de lo que quiera creer. Hay días buenos y hay malos, el puedes mantener. Tu tricantonato, ¿acaso fue correcto? Claro que sí, tú te pusiste erecto. Cuando me viste en vivo y en directo, viste como cada puta barra que clavela conecté perfecto. Erección de un hombre, ambos te emocionan. No te escuché por el grito de personas. Pero si quieres, repítila y ya te impresionas. ¡Boom! Y te mueres, quedas como la paloma. Por el grito de personas o por falta de neuronas. También porque Mau sí se emociona cuando toma, cuando se bebe modelos y coronas. Y cuando agarra tu poco nivel de tu buena persona. Mucha corona, ¿pero cantarías una gallo? Una gallo, claro que sí, desde hace un año. Que ya la gané, la gané, ya me la estallo. Me la tomo de un jalón para que vean que no hay ensaño. ¡Hey! 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 ¡Malo arriba! Me lo pregunto a Mau, ¿cómo dice? Bien hecho. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¿Qué es lo que le quieres demostrar a tu gente? Que aquí también tenemos referentes. Que es lo contrario de lo que dice la gente. Que somos malos, pero solo en su mente. ¿Qué piensan de Centroamérica? Que tenemos el mejor ponchi y la métrica. Que tenemos buena apuesta en escénica. Y que nos ignoren es una cosa patética. ¿Qué es lo que le quieres gritar al mundo? Que este siempre es el segundo. Que tú no eres el mejor del mundo, pero cuando venga Chuty arreglamos ese asunto. ¡Ay! ¿Por qué se la chupa el Chuty? Porque vos ya se la chupaste tantas veces. Y porque vos no te lo mereces y siempre apachas a los raperos que crecen. ¿Por qué no le estás dando con huevos? Porque sé que tienes miedo, pero a ver, empecemos de nuevo y te demuestro cómo es que se empieza el juego. Vale. Perdón. Te la paso otra vez, parece que ya era el 5. El Joker Host. ¿Por qué crees que me apendejé tanto en esta ronda? Porque sabe de que yo soy una bomba. Y así es porque se le va la jota y se va a trabar tanto hasta que ya no me responda. ¡Y EF! ¡Bien, el Rick! ¡Bien, bien, bien! El Maus siempre un caballero, dando preguntas buenas en el kickback. Si lo hace en competencias, pues yo creo que en una exhibición todavía más lo hace, así que, pues qué chingón. ¡Sí! Así que continuemos con esta gran batalla. Suban los objetos. Suban los objetos. Suban los objetos. Esa. ¡Toma dice! ¡Toma con el siguiente round de objetos! Suban los objetos. Vean a la chava de verde cómo vea el mao con ojos de amor y enamoramiento. Suban los objetos. Vean, 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 vean. Flechada. Totalmente flechada. El mao, un asesino, no sólo por cómo mata oponentes con rimas impresionantes, sino por cómo mata corazones, porque él es papa casada. Así que, continuemos. ¿Qué va a ser? Objetos. Vale. ¿Sí encuentras cada uno como objetos? ¿Estamos listos? Sí. ¿Quién empieza? El ritmo. ¿Puede ser el término? ¡Lega la mano arriba! ¡No! ¿Cómo dice? Y se lo damos en 3, 2, 1. Díganme quién es él. Si soy yo el que está poniendo el nivel. Soy una oeja. ¿Saben por qué? Porque yo sí te estoy dando buena miel. Me está dando buena miel, pero quisiéramos que nos dieras buen nivel. Mira, aquí dice VIP. Si me lo pongo yo dice MVP. ¡Wow! ¡Se lo pone MVP! ¡Pero eso acaba si yo estoy aquí! ¡Oye, tricampeón mundial! ¿Por qué te nos quedaste sin señal? ¡Aaah! ¡Shh! ¡Mira qué te espera! ¡Shh! Estoy hablando con tu carrera. La verdad que me desespera. ¡Shh! ¡Se acaba tu mierda! ¡Cambio y fuera! ¡Aaah! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Pero este sí que se desespera! ¡Qué simpleza, güey! Hay mucha simpleza en este punch. Pero esa es la magia, güey. O sea, ¿cómo lo entrega, güey? ¡Qué te desespera! ¡Psh! ¡Se acaba tu mierda! ¡Cambio y fuera! ¡Aaah! ¡Cambio y fuera! ¡Pero este sí que se desespera! ¡Me ponen una gorra con el nombre Florida! ¡Entras a esta colonia y salí sin vida! ¡Mi hermano me lo hubieras aventado! ¡Y atraparla yo te lo hubiera enseñado! ¡Pero mira que no es tan complicado! ¡Casi! ¡Casi la cacho! ¡Aaah! ¡Casi la cacho! ¡Casi la cacho! ¡Pero vieron cómo es que yo lo apacho! ¡Pues se la tiro a ese pequeño! ¡Pues el perro siempre agarra lo que le tira el dueño! ¡Waah! ¡Lo que le tira el dueño! ¡Bien! ¡Yo soy la herramienta de tus sueños! ¡Con esto te atornillo sin permiso! ¡Tú cumples un sueño! ¡Yo cumplo un compromiso! ¡Waah! ¡Este cumplo un compromiso! ¡No vi el objeto pero... ¡Buena rima! ...de limpiar el suelo pero sin permiso! ¡Este cumplo un compromiso! ¡De dejar los niños pues yo lo tengo en el piso! ¡Ay! ¡Yo lo tengo en el piso! ¡Eso es lo que hizo cuando improvisó Mauricio! ¡Por eso me deslizo! ¡Tómate un líquido mientras que yo te liquido! ¡Eso es lo que hizo cuando rapeó Mauricio! ¡Bien! ¡Pero yo no tengo vicios! ¡Eso es lo que hizo cuando rapeó Asesino! ¡Porque me vale verga tu camino! ¡Oye mi hermano! ¡Ya más objetos no encontré! ¡Ya improvisamos con el rabienta! ¡Ya ubicizamos con la miel! ¡Ya también con el radio también! ¡Se quedó vacía como su carrera de El Tiempo! ¡Nice! ¡Venga la bulla! ¡A la verga! ¡El bajo está muy fino en esta exhibición! ¡Está! ¡Pues eh! ¡Se ve que lo está tomando como lo que es una exhibición! ¡Se ve relajado! ¡Personajes contra opuestos! ¡Pero aún sigue entregando contenido de muy, muy alta calidad! ¡Y el Rick creo que está aprovechando bien la oportunidad! ¡Personajes contra opuestos! Yo creo que podría apoyarse un poco más como del populismo Las rimas localistas para aprender a la banda y que se metan más en la batalla ¡Terminó Mauricio! ¡Mau! Y aparte es una exhibición No es como... ¡Ah! ¡Miren lo que hace por ganar un torneo! Así como se suele criticar el populismo ¡Ok, ok! ¡Suéltalo! Lo está haciendo muy, muy bien 6 entradas, 120 ¡Jua! 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 ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Mi hermano, mira, no soy Superman Tú no eres Bad Bancatú, ¿verdad? Mi hermano, yo no soy grosero Él es un Superman porque su rima sondea cero Sondea cero Porque no pueden destruir a todos estos raperos No es Batman el de Guatemala Porque yo nunca les escondo la cara Él nunca les esconde la cara Solo cuando llega Maui se la dispara Nada se compara Mira que se renueva Tu aprueba te batí siempre que partí en la Baticueva ¡Ay! Siempre en la Baticueva Pero hay más oscuridad en la colonia Tierra Nueva Yo sí soy un superhombre No lo aprendí de ti Yo lo aprendí del under Mi hermano, ¿sabes qué te parece? Cuando llega Maui hago que se te regrese Mi cuchillo se desvanece Ahora sí eres Superman y te marco con la S ¡Ay! Si me parte con la S Si te aparece uno de esos te estremeces Porque tú te mereces Te puedo acuchillar pero solo un par de veces Te vi que estabas fumando Te pido que me lo pases Porque quiero improvisar más en el enlace ¿Cómo se hace? Traigo los ojos rojos y no son rayos láser No son rayos láser Porque miran tus huesos aquí sobre esta base Es Superman Porque está volando Miran tus huesos aquí sobre esta base Es Superman Porque está volando Él lo hace fumando Yo lo hago rapeando Te mato como cracker Mira como cracker Cuando llego motherfucker Te meto en tu parque Hazte, darte Mira que te parte Te hago los lentes Te mato como Clark Kent Como Clark Kent Que buena entrega, me encanta Pero no en el parque Que no tienes estilo Tampoco tienes arte Que era un superhéroe azteca Me di cuenta que era de fantasía Como en las historietas ¡Tiempo! ¡Venga la uya! ¡Venga la uya! Como en las historietas Tú no te fletas Tere, tere, tere Bien, bien, eh Gran exhibición Hasta me dieron ganas de rapear, wey Así que, asesino Si un día estás sorrido Y quieres rapear con alguien Llámame, carnal Vamos con la última ronda La verdad no sé el formato ¡Hey! 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 ¡Manos arriba todo! ¡Pues todo con la mano arriba! Así que... ¡No! ¡Ay, por qué preocuparnos! ¡Ay! Toma... ¡Ah, mediometro! El mejor DJ de la historia Talía en Barguesa Toma, wey En el mediometro, si te agachas un poco, verás que eso es cierto. Ay, mediometro, cuánto tiempo soñé con tenerte en un evento. Mi estilo lo deseo, yo soy mediometro, mira, puro cabeceo. Sí, puro cabeceo, cuando él se agacha, mientras yo rapeo. Un asesino que no asesina, quería un mao y trajeron cholondrinas. Y trajeron cholondrinas, yo te despido, canto las golondrinas. Cosas que tú ni te imaginas, vos no puedes con mi voz cuando me clavo en la bocina. En la bocina, yo te estoy clavando, pero sobre la tarima. Sonexión perfecta, ¿quién la anticipa así? No, es que se pasó de verga, qué bonita multi. Un asesino que no asesina, quería un mao y trajeron cholondrinas. Y trajeron cholondrinas, yo te despido, canto las golondrinas. Cosas que tú ni te imaginas, vos no puedes con mi voz, cuando me clavo en la bocina. Qué hermoso patrón, güey. En la bocina, yo te estoy clavando, pero sobre la tarima. Dice vos, este mierda, mejor cállate, asesino. No te queda nuestra jerga. No me queda nuestra jerga, compadre. Tal vez porque eres baja, eres bagre. Mira, coche de tu madre, me queda mi jerga. Así que vas y chingas a tu madre. Por eso le hacen bulla, hijo de puta, mejor chingo a la tuya. Mi camarada, que al fin y al cabo ella ya está acostumbrada. Vale. Ya está acostumbrada a que llegue yo con todas las victorias que ya han ganado. Y la tuya ya está acostumbrada a que llegues diciendo, mamá, otra vez me fue de la chingada. Sí, reacciona. No le llevo copas, no le llevo coronas. Yo pierdo, se lo digo a esa persona, pero a pesar que pierda, ella nunca me abandona. Nunca me abandona porque tiene la obligación ante la ley y ante la Constitución. Pero por dentro siente frustración de que su hijo es un frustrado perdedor. Es un frustrado perdedor. Me encanta la fuerza que le da esas ideas, güey. ¿Cómo va a sentir la decepción si les estoy matando a su falso campeón? Te lo cuento, te lo cuento. Te lo digo porque parece que te sientes mucho entre ti, lo siento. Te digo la verdad y lo siento. Fue contra ti porque Geto tenía evento. Otra vez con Geto. Los demás también merecemos respeto. Pero si tú quieres a Geto, que venga y me lo cojo a los dos. Si los dos son bien huecos. Última. Somos bien huecos. Si yo ya te he ganado, Pacheco. Mi hermano, sabes que lo ves. Nunca vas a tener un verdadero Geto bajo tus pies. ¡Tiempo! Bien. Gran, gran exhibición de ambos. Nos acaban de regalar una gran batalla. Felicidades a Asesino. Felicidades a Elric y a la gente de la Sexta Freestyle. Sigan haciendo más eventos. Las mejores vibras. La producción, no mames, se pasaron de verga. Todo el spot se ve chido. Todo estuvo muy, muy bien. Así que felicidades por su gran evento. Y coméntame aquí qué te pareció esta gran exhibición. Sinceramente a mí me gustó un chingo. Y pues nada. Les mando un abrazo. Y nos vemos a la próxima. ¡Gio!